La historia oficial del cine pareciera dividirse en etapas y períodos claros. En los primeros años, dice, se despliega un cine primitivo, arcaico, que busca delimitar sus posibilidades. Entre los años 20 y los 50 se consolida un cine clásico ligado a la narración, al equilibrio, a las asimetrías. En los 60 se rompe con ese cine clásico sin abandonar del todo la pulsión narrativa y en los últimos años se puede hablar de un cine contemporáneo, efímero, fragmentario, repleto de cruces y contaminaciones. Esa historia oficial, límpida, prolija y demasiado ordenada, deja afuera todo un conjunto de manifestaciones que no pueden anclarse en ningún gran momento o movimiento. Se mueven como un río subterráneo. No son clásicas ni modernas y se alejan de la obligación de contar una historia o abordar un tema determinado. Los cineastas que mejor representan esta zona radical del cine pretenden, desde los años 20, llevar al extremo sus posibilidades formales, desde expresiones como el cine experimental hasta el underground, pasando por el found footage o el videoarte. La única certeza de un modo de encarar el arte como este, que prefiere trabajar con la incertidumbre, es que el cine no debería estar condicionado por la realidad. Las imágenes pueden ser manipuladas, retocadas, modificadas o directamente destruidas. Es difícil encontrar vínculos entre películas como El Hombre de la Cámara, de Siga Vertov, Reminiscencias de un viaje a Lituania, de Jonas Mekas, Dog Star Man, de Stan Brakash, o Tom Tom the Paper Sun, de Ken Jacobs, para mencionar solo algunos. Las coincidencias, sin embargo, existen. Todos comparten dos grandes atributos. Por un lado, creen o creyeron que las posibilidades expresivas y perceptivas del cine son inagotables, que se trata de un territorio que solo debe ser habitado si uno está dispuesto a explorar, a romper, a buscar, siempre. Por el otro, la idea de que el cine está inevitablemente arrojado hacia adelante, como si no pudiera abandonar una especie de fe en las formas, en el arte, en el cine.